Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Daniel Ortega sigue sin responder a la solicitud del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien pide enviar una misión del organismo con el claro propósito de restablecer la institucionalidad en Nicaragua. El exmilitar Roberto Zancan opina que el mandatario nicaragüense seguirá adelante para abandonar la OEA y además se prepara ante una eventual suspensión de Nicaragua en los tratados comerciales con Estados Unidos y Europa. Ortega está pensando en, primero, la salida de la OEA, segundo, en que va a salir del CAFTA, de que va a salir del ADA, y, en consecuencia, que él tiene que prepararse para un nuevo escenario internacional. Según Zancan, incluso el gobierno de Daniel Ortega ya tiene asegurado su apoyo en la Organización de las Naciones Unidas. El apoyo de China, el apoyo de Rusia, que son miembros del Consejo de Seguridad, y puede bloquear cualquier resolución que haya en contra de Nicaragua. Mientras, diputados oficialistas aseguran que, pese a las presiones de Estados Unidos, Europa y la OEA, Nicaragua logrará recuperar su estabilidad económica con el fortalecimiento de sus relaciones con China y Rusia. Algunos catastrofistas, malos hijos de Nicaragua, deseaban que el país es tan cara, se expandiera la pobreza, al promover agresiones y bloqueos económicos contra nuestro país, por mezquindad política y también por vendepatrismo. La oposición sigue demandando a la comunidad internacional ejercer mayor presión sobre el gobierno sandinista, que se aseguró cinco años más en el poder, en un proceso electoral considerado ilegítimo. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales, y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Suscríbete al canal!